Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, sábado 18 de mayo. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí te voy a compartir esta información para la tienda de Walgreens, ¿ok? Aquí tenemos una liquidación en la tienda de Walgreens en estos platos de la marca de Walgreens. Su precio regular es de $5.99. No sé si en la tienda lo vayan a encontrar este precio de $1.49, pero si no lo encuentran, si en tu tienda te permiten hacer igualación de precio, pues mucho mejor, ¿ok? Aquí estos productos están a compras uno el segundo a mitad de precio, así que lo hace un poquito mejor esta compra. Yo creo que he visto estos platos con una etiqueta anaranjada, pero no a este precio, ¿ok? Estos son unos platos de plástico que tienen 24 unidades y no son tan pequeños, son extendidos. Así que estos, así se ven, ¿ok? Y son de plástico, son de color rojo. Entonces vamos a poner estos productos en el carrito, $1.49, compras uno el segundo a mitad de precio. Si te hacen igualación de precio, de igual manera te van a respetar que compras uno el segundo a mitad de precio. Aquí solamente me dejaron poner 6 productos y estuve poniendo lo que es el código FASTEN, me descuenta el 10% o puedes también poner el código WACTSEN, ¿ok? WACTSEN también te descuentan el 10%. Por los 6 productos se me hace un total de $6.69. Vamos a descontar el código FASTEN que me está descontando $0.66. Mi total a pagar por estos 6 productos sería $6.03 antes de los taxes. Esto quiere decir que cada plato me queda por $1. Puedes pagar con puntos. $1 está súper bien mejor que el Dollar Tree, así que nos queda a un súper, súper precio. Puedes pagar con puntos. Recuerden que a veces con las ofertas en línea para recoger en la tienda, pick up, no nos dejan ordenar un mínimo de $10. Hay ocasiones que sí nos dejan ordenar. No sé a qué se deba esto, pero yo ya les he compartido ofertas donde a mí sí me dejan ordenar y yo he pagado $1. Y lo he pagado con Walgreens Cash Rewards, ¿ok? Así que espero que les deje ordenar los platos que encuentren en su tienda. También les voy a compartir otra oferta y encontré otro tipo de platos. En un momento se los muestro para que ustedes puedan armar sus compras en línea. Recuerden que si estos productos los encuentran en su tienda a este precio, pues mucho mejor, ¿ok? Hay unos productos de la marca de Maybelline que están en liquidación. Estos son unos labiales por el precio de $4.29. Precio regular $7.99. Para estos en línea solamente podemos utilizar un código. El código es al comprar tres productos de la marca de Maybelline, selectos productos. Pero también adicionalmente tenemos cupones digitales para este producto. Hay un cupón digital de $3 en uno y un cupón de $5 en dos. Ese se va a juntar con el código. Recuerda que son selectos colores que están en liquidación y puede variar de tienda en tienda estas liquidaciones, ¿ok? Ahí está un cupón de $3 y un cupón de $5. Más aparte con el código MNY4 nos estarán descontando $4 cuando compramos tres productos de selectos de la marca de Maybelline. Así que los voy a poner en el carrito. Yo los puse en el carrito, pero no se me quería aplicar el código porque yo tenía el código del Fastten de los platos. No se me quiso aplicar, entonces se me aplicó cuando yo quité el código Fastten o Getten. Ahí fue cuando se me aplicó. Entonces este código no se va a aplicar con otros códigos. Y es que no se te aplica el código de Maybelline, ¿ok? Así que lo que hice aquí fue quitar los platos para ver cómo salen solamente los labiales. Entonces si quieres hacer la junta, la puedes hacer juntas, solamente que los 66 centavos que nos quitaban del código Fastten no los vas a tener, ¿ok? Porque no se van a juntar este código con el código de Maybelline. Así que quité los platos y nos quedamos con lo que son los labiales. Y aquí como pueden ver se me aplicó lo que es el código MNY4, $4, el cupón de $5 en 2 y el cupón de $3 en 2. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar a pagar estos productos? Se me hace un total de $12.87 menos $4 del código menos lo que serían $8 en cupones manufactureros. Mi total a pagar por estos tres labiales en línea sería la cantidad de $0.87. Antes de los taches que se me hace un súper precio, $0.87 dividido entre estos tres labiales, cada labial por $0.29. Si es que tú la quieres realizar súper bien, recuerda que puedes poner sustituir producto para que no te vayan a cancelar y te pueden dar otros productos al sustituirlo. De igual manera con los platos, puedes hacer sustituir los productos y te pueden dar hasta unos platos de mejor calidad. Mira, que me encontré estos platos que son hondos, los otros eran extendidos, estos son hondos con el mismo precio $6.99 y están a $1.79. Así que si tú quieres ordenar los platos extendidos, súper bien, y los platos hondos. Aquí hay muchas cosas que pusieron en liquidación. Mira, aquí te voy a mostrar algunas. Algunas ya están como que ya no, dicen que ya no están disponibles, pero hay muchas que están disponibles. También hay productos para mascotas, mucho maquillaje. Solamente que en la parte de arriba le vas a poner en la lupita, le vas a poner la palabra clearance. Al poner la palabra clearance, te va a desplegar todo lo que está en liquidación en línea. Algunos de estos productos sí los puedes encontrar en la tienda en liquidación, pero recuerda que también las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda. Pero de igual manera, si te hacen igualación de precio, pues mucho mejor en tu tienda. No todas las tiendas hacen igualación de precio. Así que bueno, aquí te voy a mostrar algunos de los productos que están en liquidación, ok, en línea. Pero bueno, vamos a poner los platos hondos. Los platos hondos están a $1.79 y los junté con los platos extendidos. Y también puse unas gomitas estas de Black Forest que están por $1.79. Los puse en el carrito para ver cómo nos sale la compra. Y utilizando el código ya sea FAST10 o WAC10, ok. Aquí están los platos, están los platos extendidos, $5.36. Puse cuatro y puse los cuatro de platos hondos, más aparte las gomitas, ok. Porque estuve utilizando el código, aquí se me aplicó el código WAC10, que me va a descontar el 10%. Así que aquí puse cuatro de cada uno. Por cada cuatro me están cobrando $5.36. Voy a poner lo que son las gomitas. Esa cuesta $1.49. Serían $12.21, pero el código WAC10 me está descontando $1.22. Así que mi total a pagar serían $10.99. Aquí ya no hay ningún problema si nos dejan ordenar esta cantidad. Pero hay ocasiones que nos han dejado ordenar hasta no llegando ni a los $10, ok. De los $10.99 no nos van a regresar nada, pero podemos pagar con Wall Ring Cash Rewards. Así que ocho paquetes de platos, más las gomitas, serían entre nueve productos a $1.22 cada uno. Recuerda, las gomitas es un extra. Si quieres ordenar más platos, pues sería súper bien. Pero en sí, cada plato te quedaría por un dólar, que se me hace un súper, súper precio. Así que puedan aprovechar. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Bye.